Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más de Legend of Dragon Vamos a continuar con un capítulo más, chicos, capítulo 28 Estamos en un continente nuevo, ahí veis, Bahía de Illisa, o Ilisa Yo siempre lo llamaba Ilisa, no sé por qué, la verdad Pero bueno, el caso es que vamos a recorrer no entero, porque esto me parece que no se puede completar entero, ¿verdad? Esta zona, sí, ahora nos dicen que esta zona pues hay que bajar la marea Para lo que es poder seguir por el norte, ¿no? Por arriba, vaya Bueno, pues vamos a dejar de lado esto, vamos a llegar al siguiente destino que es por aquí, que es F1 Así que, allá vamos Otra vez el mapa, muy bien, a ver Un combate seguramente se iba a saltar, ¿verdad? Sí, míralo, joder, a un paso va a llegar, tío Bueno Tampoco pasa nada, además así probamos el añadido de Dark, tenemos solo un nuevo, que es héroe loco, si no me equivoco Y el de Rose también Tenemos uno, vamos a probar el de Rose, venga, a ver ¿Cómo era esto? Vale A ver Anda, mira, se protege Gracias Doña Concha, a ver, ¿cómo voy? Hostia, 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 tío Estoy muy rápido, ¿eh? Este golpe va a haber que practicarlo, a ver Vale, ¿qué cojones? El de Rose parece que no ha sido cambiado Porque obtuvimos A ver Uno por aquí, otro, otro Vale, vale Bueno A ver Vale, pero juraría yo que cambiamos el de Rose, ¿verdad? Pues pusimos el... El Filo Endur Me parece Pero... Debe ser que no, ¿verdad? A ver Ah, no, vale No estaba cambiado Pues ahora sí vamos a cambiarlo Son cinco golpes Así que seguramente Si es la primera vez que lo vais a usar Pues vais a tener que repetirlo varias veces, chicos ¿Vale? Para aprender las combinaciones De los golpes Y así, pues, hacerlo completo Pero bueno El de Dark, ya os dije Acabais de ver Son bastantes golpes Son cinco igualmente ¿Vale? Pero Eh... Digamos Lo único válido de este arma Son los puntos de espíritu Ya lo comenté Cuando está al nivel cinco Ochenta ataques o más Pues este añadido es genial Para subir el nivel del dragón Ya que no está una burrada De puntos de espíritu ¿Vale? Así que Aprovecharlo todo lo que podáis Si no tenéis el nivel del dragón Y lo queréis aumentar Los subís como locos Y ya está Así que Una vez aquí A ver ¡Hemos llegado! ¡Qué alegría! Gracias Daddy Rose Venga De nada Ya os podéis ir Debe ponerse bien pronto Y hacer feliz a Pete Espero que pronto Encontréis a vuestros amigos Vale A ver Este tipo se piensa que Daddy Rose Están Están liados Tío Eres un buen chico No has visto nada Entendido Pero como sigues así Bueno Tabel No lo vi No es nada Nos vamos Venga A cutillear A otra parte Bueno Vamos Rose A mi cuerpo A mi alma Métete dentro ¿Qué estás mirando Dart? ¿Acaso Me estás Insinuando algo? Bueno ¿Qué os parece Si vamos a echar un vistazo Por todas las zonas? Ya que esto es Completamente tranquilo Sin nadie que nos moleste Vamos a empezar A ver Venga Por el viejito este A ver que tienes Para comprar Bueno Tiene cosas Pero estamos en el En el límite máximo ¿No? 32 a 32 No hay más espacio Vale A ver Vamos a empezar A vender Aunque no se quede Porque Esto no voy a vender Bueno A ver Venga Compramos otra Brisa curativa De estas Y ya está Vale Genial Pues venga A ver que se cuece Por este Anda Mira como corre Tío Anda Que tienes un doble negocio Joder Tú sí que sabes Joder Tú sí que te reinventas Tío En los negocios Vale Muy bien Mira Tiene armas para dar Va a ser equipada Ya mismo Muy bien Flecha bruja Para Es Sana Si no me equivoco Esto es para Hatchel Aunque no se puede ver Si sube o baja Así que nada Cuando esté el equipo entero Lo miramos Chicos Vamos a Intentar no gastar Muchos giles Tontamente ¿No? Sin saber si es bueno o es malo Esto por ejemplo Sí Con ataques físicos Se acumulan Puntos de espíritu Unas siglas DP Por si no lo sabéis Aún Vale Casco caballero Nada Y ya está No tiene nada más Bueno Venga Buen día Vendedor Que majo eres ¿No? Joder Que rápido atiendes Tío A los clientes Te multiplicas Tío Y todo Bueno A ver Esto que es Este cartel Izquierda Centro del pueblo Escaleras de la derecha Puerto Escaleras del frente Balneario A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a investigar Como siempre En busca de polvos Estrella A ver si encontramos Alguno más Que aquí sé que había Alguno Por aquí cerca A ver Gordito ¿Qué me ofreces? Eh Hola Te estoy hablando Joder tío No me haces caso Tengo que ser tan gordo Como tú Para que me veas Están ocupadas Vaya Bueno Ah espera Nos está hablando Porque estamos Intentando subir No porque realmente Nos esté mirando Frente ¿No? Frente a frente Tío Que bueno Joder La piedra La piedra del fondo Es A ver A ver Mira El siguiente polvo Estrellas Genial ¿Cuántos tenemos? 34 Estamos cerca ya Acordaros Los 50 polvos En total Estamos a mitad Del disco 2 Más o menos Y ya prácticamente Están Bueno Nos quedan 16 16 polvos En dos discos Prácticamente Pero bueno La cosa está yendo Bastante bien chicos Creo que no nos hemos dejado Ninguno Por el camino Así que Bueno Bienvenidos a Feinu El pueblo de la relajación El comercio Mirad Mirad Un montón de hormigas Llevando un saltamontes Anda mira Ya tienes algo Que hacer en la vida Hijo Mirad Como un par de hormigas Se llevan un saltamontes Joder A ver Que bien vivís Hostia puta Este que está metido aquí dentro Está relajado Vamos Completamente Así se vive Tío Como Dios Otra vez aquí Es el mismo sitio Este Así Bueno pues venga A la posada No la posada no Esto es la clínica De desintoxicación Por así decirlo Porque es lo que nos quita Los estados malos Yo siempre la llamo así La clínica Desintoxicación Desoxi... Ah Perdonad Que no me sale la palabra Hostia puta Desintoxicación Desintoxicación Ahora Vale Tenemos una clínica Que se aprovecha De la abundancia De las termas Vale Muy bien Venga Si Esto que es Toda clase de botellas Ordenadas Parecen medicinas Para los tratamientos Vale Pero como tú no estás En tratamiento Dar Pues Pasando Si quieres un tratamiento Normal Sube arriba Al segundo piso A ver Voy a subir Por cotillar No porque realmente Lo necesite Que cueste Quedar está muy cuerdo Tío Aunque a veces Se le vaya a la olla Pero Está muy cuerdo A ver Un tratamiento ¿Quieres recibir un tratamiento? Pues entra aquí ¿Y el chucho ¿Qué hace? Es el que te cobra 50 Guiles No Porque estoy bien todavía Así que nada Esto ya sabéis Que es para curar Los estados alterados Vale Si no tenéis objetos De recuperación De estados Como Los purificadores Venís aquí Y ya está Por 50 guiles O 50 gold 50 de oro Vaya Así un poco Más simplificado Pues Os podéis curar A ver Otro negocio Este que tiene El barco no ha llegado Y no ha recibido Las mercancías El barco no ha llegado Y no tengo a nadie A quien venderle No puedo trabajar Que lástima No puedo trabajar Vaya Eh Eh Mira Es el reina furia Si tío ¿Qué pasa? Te mueres cachondo Con el barco Mirando el barco ¿O cómo? Ey Pero esta no es la que A ver Si es ella Míralo Estamos Estamos siendo reconocidos Tío Que bueno Vale Eso quiere decir Que aquí Nuestros queridos amigos Están En la zona ¿No? A ver Mira Ahí está Meru Ay Es que no es Meru Que soy yo El desarmado De Dart No sabía Estáis vivos Yupi Venga Ya pasó Meru Ya Ya pasó Cariño Venga En el hotel Nos está esperando En el hotel Vale Vale Al momento Vamos a investigar esto Este pozo Este mini pozo Que hay por aquí A ver O lo que sea esto No No hay nada Vale No hay nada Pero sé que nos queda Un polvo de estrellas más Chicos Vale Hemos cogido uno El de antes Y nos queda otro más Que estaba A ver Vamos a entrar otra vez Porque me suena que está aquí En la clínica A ver Vale El azufre se ha quedado abajo Y se ha puesto Amarillo Un error Supongo De diálogo Se ha puesto amarillo ¿Qué es esto? Nada A ver Venga Venga Si Te voy a te quedar mucho Para desacomodar No alucines Tampoco Vale Aquí no parece que hay una mierda ¿Verdad? Ni polvos Ni nada No Ah Mierda Tío Pues venga A la posada Al hotel Ha dicho el hotel Pero aquí no hay nadie Aquí solamente estoy un puto gordo Eh gordinflash No hay nadie No ha llegado nadie Meru ¿Dónde está? Ah mira Ahí está A ver ¿Qué soy? Vaya Mira Mira Kongol Lo hice con recuchineo Tío Este Kongol Es muy espontáneo Joder A ver Joder Que vaya a ver a Sana No quiero más traumas Por Dios Rose Que vaya a haber Vale, a ver, hay dos habitaciones Sana, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Voy a entrar Voy a entrar, voy a hacerte cosas malas Que estamos solos A ver, aquí tiene que estar ¿Dart? ¿Eres tú? ¡Oh, eres tú! ¿Sana? ¿Estás llorando? Vamos a que tires mierda a los ojos Vale, a ver, ¿quién hay fuera? ¿Quién será la que está fuera? Es Meru, ¿no? Me parece que aquí va a haber alguna pillada ¿Queréis algo? Pues sí, muy típico, ¿no? Vale, ahora aquí viene la censura del cuento La escena censurada Bueno, mejor A ver, igual esto es un trauma, ¿no? En vez de una alegría En fin Y con esto y con lo otro Por fin ya vamos a hacer uno Vale, ¿qué quieres saber, Meru? Eres una cotilla ¿Estuvisteis en una situación romántica? Meru, ¿no seas tonta? Pues claro que sí Aunque estés aprendiendo lo que es el amor Eso es una grosería, ¿sabes? Sí Sobre todo porque está Rose delante Y nunca se sabe lo que puede pasar con Rose, ¿no? Igual te saca la espada y te corta la cabeza Pero en fin ¿Qué deart? ¿Le hicisteis cariñitos a Rose? ¡Hatchel! Perdón, perdón Se me ha escapado ¿Cómo que he escapado, tío? Vale Lenus ¿Os recuerda algo Lenus? Ese nombre La que nos robó en el castillo de Fled Pues sí Ya va siendo hora de que, bueno Vayamos buscando su paradero, ¿no? Porque A ver Vamos a quitar a Sana Vamos a meter Como estaba antes Albert, vale Albert, Rose y Dark Bueno Pues sí Lenus es la que nos quitó La joya de la luna O la daga de la luna Creo que fue Es este último Me parece la daga de la luna Pero Pues sí Ya hay que buscar la forma de encontrarla ¿No? A la tipeja esta Pero bueno A ver Tengo mis sospechas De que por aquí nos queda un polvo de estrellas Chicos Nos queda uno, ¿eh? Pero ¿Cuántos tenemos? 34 Vale, mira Aquí está No sé si es que Había que ver La secuencia con el grupo O que el grupo esté en el equipo directamente Hablan de otra forma Porque Yo creo que sí, ¿no? Antes hemos ahí investigado Un buen rato En el cuadro Eso no iba a nada Y ahora sí está Bueno En cualquier caso Ya están los dos polvos Obtenidos, chicos Así que, bueno He hecho todo esto Vamos a mirar Como antes Hemos hecho En este vendedor tan majo Con doble comercio Las armas A ver Ah, no, mira Pues este arma es para Pensaba que era para Hatchel Fijaros Si es para Meru 15 a 20 Vale, venga Pues te lo compro A ti también, sana Venga Muy bien Pues... No sé ahora Por dónde coño es Creo que Había que coger el barco Que estaba aquí Que nos están esperando Así que Vamos a ello Eh, ¿qué pasa ahora tan de repente Con Lenus? ¿Es que pasa algo? Vale Traigo información sobre ella Pues venga Habla Al parecer Monstruos que nunca habíamos visto Empezaron a infestar La zona hace medio año Es más Los monstruos se están multiplicando Vaya El lugar se llama Isla Prisión Es una pequeña isla Rodeada de rocas En el centro de la isla San Cristo Vaya nombre, tío Dicen que se puede pasar Por una Caverna submarina ¿Dónde hemos estado antes? Hace medio año Pero jugaría que os lo he visto antes No hace medio año, tío Bueno Lenus se cambió Por la princesa Mille En esa misma época, ¿verdad? Vale Nos toca investigar La isla Prisión Y vosotros os preguntaréis ¿Dónde cojones está esto, no? Esta isla Pues está Justo En el pueblo de Lidiera Donde nos rescataron Los tipos estos, ¿no? Tan amables Tan hospitalarios Pues sí Hay que ir ahí Para levantar Digamos una especie de Bueno Levantar, no Bajar, mejor dicho ¿Qué cojones? Bajar la marea, ¿vale? Para Lo que es poder atravesar Toda la La parte de la caberna submarina Porque si no No se puede pasar Ni de coña, vamos Así que Vamos hacia allí Mira que nos depara, chicos Antes de cortar Que ya Me ha quedado poco El capítulo Así que vamos a entrar Otra vez aquí Putas luchas Joder Una sirenita Oh, qué maja Pues venga Vale Muchos objetos Nada Bueno ¿Veis? Esto es lo que tenemos que Hostia, tío Hostia puta Nos da la bienvenida Aquí ahora Esto es lo que tenemos Que levantar Con la marea Para que podamos cruzar ¿Qué es ese ruido? Viene de ahí No parece que sea Algo muy Utequeño, ¿no? No es simplemente algo Me parece que es el rumor Del dragón del mar Es cierto Joder El dragón del mar No te culpo Por tener miedo Meru Pero Eres un poco Un poco cagona, ¿eh? Yo no tengo miedo ¿Sabes? Un dragón o dos No son nada Vale A ver Pues no te preocupes Dale, yo te llevo hasta allí, hijo Hasta la isla prisión Venga Yo te llevo Vamos a ver, chicos ¿Cómo era esto? Vale Vale, a ver Tenemos que hablar con Lo primero Con los tipos que están abajo Con la terraza marítima Venga A ver A ver ¿Qué nos cuentan? Estos amables Lugareños Eh, buenas Interrumpo algo Lo siento Estoy muy ocupado ¿Qué eso es? ¿Qué tal esto? Ah, vale Están jugando A las cartas, ¿no? Parece Eh A ver Para el carro ¿Habéis dicho la isla prisión? ¿En serio? ¿Es que queréis suicidaros o qué? ¿Qué pasa en esa zona? ¿Es en serio? Pero no queremos suicidarnos Por ahora ¿Por qué cojones queréis ir a esa zona? ¿Eres un suicida? Eh Nada Simplemente Me atrae el peligro Vale Aquí sinceramente Igual lo que respondáis Vale Si es la primera opción La segunda La tercera Da igual ¿Qué? A ver Espera Rectifico Vamos a ver Un momento Si hay que dar La respuesta correcta Disculpad Es esta La tercera La tercera La segunda Si, la tercera Vale Bueno Cerré la ruta A la isla prisión Al surgir El problema del monstruo Venga que si No me de la chapa Tío Abreme la puta puerta Hostia O la verja O que coño Lo que cojones Tengas que abrir Ah ya Que truco tan sencillo ¿No? ¿Te crees que a mí Se me puede ocurrir Algo tan complicado? Eh Abrirle la puerta Cojones Ya era ahora Vale Vale Hay que girar la válvula Y podremos abrir la puerta Y bajar la marea Bueno pues parece una tarea sencilla ¿No? Vamos a ver Si es tan fácil Recorrer la cueva Como abrirla Vamos a ver Eh Pasar al muelle Venga Venga Al muelle No Creo que ese No O si A ver No Hay que ir por la casa de Pip A las afueras Por aquí ¿Qué tenemos? Dos cofres A ver Como no se ve muy bien lo que es Lo que contienen esos cofres Vamos a investigarlo Tirando dos cosas ¿No? Vamos a tirar por ejemplo Una poción de espíritu Y Envenena enemigos menores Fuera también Esto venga A ver Lluvia curativa El mejor objeto de recuperación ¿O es este? Espérate A ver Es uno de los dos Son dos objetos de recuperación Pero uno de los dos Es el mejor En su Digamos Eh A ver Si este es Vale Recupera por completo Vida para todos Y esta Recupera vida por completo Un objeto individual Un personaje solo Vale Bueno Compensa el cambio ¿No? Que duda cabe Bueno Pues venga Giramos esto Girando esta válvula Tal tal Debería abrirse la puerta A ver Vamos Empuja fuerte Ahí Venga Empuja fuerte Pobre dar Con gol Echale una mano Tío Pobre dar Vale Muy bien Entonces Ruta abierta Ruta abierta Chicos Ya podemos cruzar Por toda la parte De la cueva submarina Y completarla Y lo que más importante Encontrar a Lenus Bueno Pues a ver Como eso Es otra zona diferente Toda la parte De la cueva Pues vamos a hacerla En el siguiente capítulo ¿No chicos? Vamos a guardar aquí Que ya El capítulo Ha durado bastante Vamos a guardar Y nada En el siguiente capítulo No os perdáis Todo lo que viene ¿Vale? Que es bastante Interesante La verdad Se va a producir Más acción Que otra cosa Pero bueno No digo más Así que Un saludo Para todos chicos Como siempre Gracias a los que me seguís Próximamente Más vídeos Y hasta próxima